En plena presentación de su personaje, Alejandro Suárez agradece incorporarse a tan exitoso proyecto de la mano de Juan Osorio y aunque el comediante se mostró alegre y bromista, la cara le cambió cuando se le preguntó por la salud de su hermano. Y esto fue lo que comentó, ¿qué te puedo decir? Hay camarógrafos afuera del hospital y no los dejan pasar, te entrevistan como vio a su hermano Héctor. Con los ojos como quieren que lo veas y está enfermo ¿qué puede hacer uno? Don Héctor le pidió que no dijera nada. No, pues eso es mío, así soy yo. Se ha comentado que ha ido mejorando. Ahí la lleva poco a poco, pero está enfermo y tiene mucho tiempo ahí en el hospital. Let's blockade, es guay?